pueblo dominicano esta es una emergencia nacional leí la información del señor Marrancini un empresario dominicano donde dice que antes del 19 de diciembre ahora este año de 2019 el gobierno no puede firmar el pacto migratorio óigase bien Danilo Medina no puede firmar el pacto migratorio todos unidos tenemos que salvar la patria no se trata de partido político se trata de la patria PLD PRM PNBC y todos los aliados nos tenemos que unir y decir no al pacto migratorio no al campo de refugiados el país está en peligro nuestra soberanía nacional está en peligro dominicano vamos a decir no al gobierno vamos a decir no a la ONU vamos a no a las ONGs Haití no es un país que necesita refugio de ninguno o de nadie ni menos de República Dominicana Haití tiene su país o los haitianos tienen su país si la ONU que es la que nos está hundiendo a nosotros y los organismos internacionales quieren ayudar a los haitianos deben dirigirse a Haití no un día nos ha muerto a nosotros no tenemos espacio para tener refugiado en nuestro país si nosotros permitimos eso perdimos la República Dominicana el sacrificio que hicieron nuestros padres de la patria no va a valer la pena Danilo Medina tiene que decir no a la ONU no al pacto migratorio no al campo de refugiados nosotros somos un país pobre hay muchos países que tienen recursos que pueden que pueden hacer campos de refugiados nosotros no si nosotros permitimos eso le estamos entregando nuestras vidas a los haitianos nuestra patria a los haitianos y no es justo somos todos dominicanos ya no hay por qué apoyar ningún partido político vamos a apoyar a la patria salgamos todos digamos no campos provincias ciudades todo el mundo a decir no porque todos nos vamos a hundir vamos a perder la patria todos la vamos a perder vamos a perder lo que hicimos lo vamos a perder ese grupo de traidores que hoy nos quieren destruir voy a decirles no pongan en el frente de sus casas no no al pacto migratorio no al campo de refugiados los haitianos tienen su país si la ONU Francia, Canadá, el señor Soro multimillonario los Clinton todos ellos pueden ayudar a Haití en su país en su país nos van a destruir a nosotros nosotros no teníamos culpa de la destrucción de Haití basta basta dominicanos levántense los militares tienen que levantar sus almas para salvar la patria nuestras vidas la vida de su familia eso es lo que necesitamos tu militar dominicano juraste para defender la patria tu danilo venida juraste defender la soberanía nacional que es lo que está pasando con nosotros salven nuestra patria no permitan que muera por favor y no no somos campos de refugiados no tenemos recursos para eso levántate dominicano todo el que pueda que alce su voz en defensa de nuestra nación y me perdonan porque es demasiado nos vamos a morir todos por favor compartan comenten levántate pueblo dominicano todo lo que nos vamos a ver